Paseando por la calle Gambia En blanco y negro como una tele antigua Solo veo el color de las chicas del amor Gastada la acera por la gente al pasar Pies acostumbrados a la velocidad Personas que viven a un ritmo infernal Aquel tranvía pronto pasará Las casas se desmaquillarán Del rumbo de la gran fiesta Oh, Gran Vía Y llevas aquí casi toda la vida Oh, Gran Vía Y llevas aquí casi toda la vida Oh, Gran Vía La gente te quiere todavía La boca reseca dentro de un bar Miradas que atraviesan mi personalidad Me siento pequeño en este lugar Manos que tiemblan menos al disparar Sirenas y destellos rompen la actividad Papelas al suelo, cable de identidad Aquel tranvía pronto pasará Las casas se desmaquillarán Del rumbo de la gran ciudad Del rumbo de la gran ciudad Oh, Gran Vía Aquel tranvía pronto pasará Las casas se desmaquillarán Las casas se desmaquillarán Del rumbo de la gran ciudad Oh, Gran Vía Oh, Gran Vía Y llevas aquí casi toda la vida Oh, Gran Vía Llevas aquí casi toda la vida Oh, Gran Vía La gente te quiere todavía Oh, Gran Vía 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 Oh, Gran Vía